Y a esta hora de la noche hablamos de un grave accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este lunes en el norte de la ciudad. Estamos hablando de un accidente en el que se vio involucrado un peatón y su mascota mientras este intentaba cruzar una importante calle. ¿Cómo fue la historia y cómo se encuentra esta persona? Aquí les contamos. Sobre las 7 de la mañana se registró este accidente en el que un peatón y su mascota fueron arrollados por un vehículo. Yo estaba trabajando y recibí una llamada que mi papá había sido atropellado. Yo vivo cerca, entonces me vine corriendo, se me quedó el celular y todo. Y vine acá y pues gracias a las redes sociales y demás pues ya me habían contado en el edificio que mi perro lo habían estrellado también. Entonces cuando llegué pues mi papá ya no estaba acá y pues estaba mi perrito muerto. El señor Carlos de 76 años resultó gravemente lesionado en el hecho que se presentó en la calle 151 con carrera 14. Nos dimos cuenta que pues que el carro venía acá en este sentido hacia arriba, se dio la fuga, no paró en ningún momento. Personas del sector de Cedritos le brindaron primeros auxilios. Según lo que relatan testigos que viven cerca a la zona, este es el lugar del incidente donde el señor Carlos recibió el impacto de este vehículo y su perro también sufrió las consecuencias. En el choque, Shadow, la mascota de la familia, falleció por el fuerte impacto. Era un pastor ganadero, un perrito de ocho meses, un bebé, pues digamos que la energía de la casa, la luz de mis papás porque pues básicamente como son mayores era el que los hacía salir y demás. Entre tanto el señor Carlos permanece hospitalizado. Él está con contusiones en la cabeza, la cabeza la tiene súper maltratada con un corte profundo, ahorita lo están suturando. Morretones, hematomas y pues la parte más delicada todavía no se la han hecho que es como un tag y todo ese tipo de cosas para mirar la profundidad del golpe. Piden a las autoridades ayuda para identificar a la persona que iba tras el volante. Justicia que nos ayuden a identificar la placa del vehículo. El responsable pues tiene que responder por lo que hizo, pues es un adulto mayor. Eso es lo que pedimos ayuda de la comunidad, ayuda de la policía. Al momento permanecen en la búsqueda de videos de cámaras de seguridad para identificar el vehículo.